¿Qué es el libro Ecopoesía de Aldo Parfeñú? de libros de autoría y de edición cordobesa, la participación del público que fue muy entusiasta y muy agradable y los esperamos en nuevos eventos como los que se vienen en septiembre, octubre, noviembre de acá, fin de año y una larga programación desde la sede de Juan Fillo y de la ciudad de Córdoba en el edificio de la Biblioteca Córdoba que nos aloja con gran generosidad. Bueno, yo creo que el libro de Aldo es un libro necesario, es un ensayo denominado Ecopoesía evidentemente es de una temática necesaria para los tiempos que vivimos frente a un ecocidio que cada vez se va revelando más cercano como se puede ver a través de los cambios climáticos que estamos viviendo como humanidad en todo el planeta y Aldo lo que hace es una obra de divulgación con mucha profundidad y lo que yo llamaría un ensayo literario que tomando cuatro o cinco autores, poetas concretamente, los voy a nombrar Leopoldo Castilla, Manuel Castilla, Dulce María Loinás, Edith Vera y Romilio Rivero a través de las obras de estos poetas va, digamos, entablando una relación entre cultura y naturaleza, entre lenguaje y naturaleza un libro que es necesario, un libro que debería estar en todas las escuelas de Córdoba Aquí en la sede de la Biblioteca Nacional, sede Juan Fillo y en la Biblioteca Córdoba en la mítica Biblioteca Cordobesa estamos en la presentación del libro Ecopoesía de Aldo Parfenuc y bueno, yo en representación de la editora Corp Prens Aldo, hemos terminado un acto bastante importante por presentar un libro tan fundamental acá, en nuestra provincia Sí, Pedro, hemos dado un paso más en nuestra tarea de generar de seguir generando este automovimiento que son los bosques de la pobresía que ya se están moviendo solos y promoviendo y luchando, peleando realmente por la sanción de una ley que consagre a la naturaleza sujeto de derechos que ha sido un desprendimiento de este proyecto de los bosques de la poesía y bueno, presentando sencillamente este trabajo que trata de dar fundamentos como para que el proyecto de los bosques de la poesía no aparezca como una cosa más de moda de todo lo eco que anda dando vuelta por ahí